Hola, buenos días. Como saben, no solo trabajamos el coche, modificamos, sino que también motos. La atrapación son los coches y las motos. En este caso, queríamos traer el trabajito de esta llamada, a la cual le hemos fabricado el guardabajo con todos los soportes. Le hemos colocado este depósito de gasolina, se lo hemos adaptado. En este caso no lo hemos hecho nosotros, siempre lo hacemos, pero en este caso, como estaba hecho, ahora vamos a aprovechar de él. Se le ha cortado el chasis, le hemos hecho esta chapa toda completa que cubre todo el sistema cableado. Se le ha colocado el asiento este más bajo, se le ha modificado un poco el tren trasero. Le hemos recortado este guardabajo, le hemos hecho el porta matrícula. Y bueno, quería mostrarles porque la verdad que me ha gustado mucho como ha quedado y quería compartirlo con ustedes.